Salud, salud, salud. Claro, porque está Lourdes Verón con nosotros. ¿Todo bien, Lourdes? Excelente cuerpo-mente, el cuerpo, la mente y el espíritu. Eso es la gente nueva del 2015. Hay que vivir verde. Hay que cuidarse, ahí está, verde y hay que cuidarse. Muy bien, y también hay que escuchar las predicciones de Lourdes porque, claro, comienzo de semana y que hay que ver cómo nos va la semana. ¿Con quién estamos? ¿Con quién nos juntamos? Claro, a ver. Y decir que, por ejemplo, el sol, le están cumpliendo años los signos, el signo de Capricornio, ¿eh? Todos los capricornianos y la luna está atravesando Libra. Así que excelente la nota porque los librianos les gusta estar bien, delgados, buenos colores, saludables. Así que excelente, ahí me está mostrando la figura de una persona excelente. Aries, vamos con Aries. Cuídese de los amores de verano. Aries, no se ilusione porque después sufren. Así que el amor de verano, sueños de suspiros son. Bueno, dura lo que dura el verano. Puede llegar a durar, pero bueno, vamos tiempo al tiempo, ahí sale, ves, duplicidad. Puede haber una muchacha que tenga su novio en Buenos Aires, vos te enamorás o al revés. Puede haber un hombre que conoces y ves si tiene una chica escondida. No se ilusionen esta semana para los arianos, trabajen más. Muy bien, Tauro, vamos. Tauro, termina, déjese, suelte el pasado, Tauro. Tauro está agarrado del pasado. Lo pasado, pasado. Miren lo que tiene Tauro esta semana, nuevas experiencias, nuevos contactos, fundamentales. Porque, ¿no ves que está al revés? Sí. Esa luna significa romántico, me acuerdo del pasado, pensar que yo antes estaba feliz. No, el pasado ya fue. Olvídese. Grandes cambios, nuevos contactos y nuevas experiencias. Muy bien. En este caso, hay trabajo que se termina en esa carta, habla de puede cambiar laboralmente. Géminis. Para los geminianos. Bueno, acá tenemos la novedad que Venus entra en acuario, el planeta Venus entra en acuario y al geminiano lo hace avanzar y decir lo que siente. Es el momento. Los geminianos están en la lucha por liderazgo, ¿eh? O sea que es un momento de avanzar, avance. Ahí sale en la carta, habla de niños. ¡Epa! Para niños, para aquellos geminianos que quieran agrandar la familia. Este es el momento. Sol y luna, mesizos. Muy bien, a practicar directamente. A practicar. Muy bien, a practicar. Vamos con los cancerianos. ¿Cómo viene cáncer? No se aísle cáncer, esta semana se puede llegar a aislar un poco. ¿Ven? Están mirando también al pasado. Ahora después les voy a explicar por qué todos los signos están muy románticos y pensando el pasado por un planeta, ¿eh? No se aísle, no escuche comentarios negativos. Sobre todo en lo laboral, siga avanzando cáncer, ¿eh? Ahí está mirando el pasado. Suelte el pasado. Muy bien. Vamos con Leo. Dale, Leo. Para los leoninos, momentos para organizarse y busque impulso y equilibrio. ¡Epa! Miren, Leo. Plata, plata, plata. Leo tienen a Júpiter que les trae trabajo, amor y la carta esta que la acompaña que es Inesprado. Amor, Cupido para los leoninos, ¿eh? Cupido es alguien que te aparece de golpe y decís, me enamoré. Ahí está. Para Leo. Vamos para Virgo. Virgo. Los virginianos, cuidado con la emoción. ¡Ojo! La emoción trae problemas digestivos. Porque todo, la cabeza para los virginianos va en todo el estómago. Claro. Fíjense, ahí hay un renacimiento. Somatiza. Renacimiento de las emociones. Muchos que quieren viajar lo van a poder hacer perfectamente. Ahí hay un pájaro que vuela que significa aviones. ¿Qué significa la cartita acá, el muerto ese verde que hay ahí abajo? Muy bien. Ese muerto verde significa... Estuve quieto mucho tiempo y ahora vuelo. Vuelo. Fíjate arriba. Hablando de esto, a partir de marzo voy a empezar a enseñar tarot con salida laboral. Ah, muy bien. Bueno, a no perderse las clases, claro. Por supuesto. Por supuesto, para la gente de zona norte, de cerca de casa, tarot con salida laboral. Bien. Pero que no te roben el trabajo. No. No, escuchamos. Somos millones de argentinos. No, está bien. Pero con Lourdes, no. Yo soy ingeniero. Somos millones. Viste que hay gente que dice, ay, no enseñes. No. No. Hay que enseñar. Hay que enseñar. Cada uno tiene su estilo. Libra. Sigamos, dale. Peleas. Cuidado con los lindianos. Pelea. Marte en Pisces. Lo hace fuerte. Lo hace pelear. ¿Ven? Pero excelente en lo laboral. Fíjate esa pluma que está ahí arriba. Habla de la pluma de la inteligencia. Se te van a ocurrir cosas muy importantes. O sea, para Libra, Libra, cada cosa que uno aprende, que se le ocurre hay que escribir. Ginsburg. Vos sabés que yo lo atendía a Ginsburg. Sí. Y Ginsburg me decía que él tenía una libretita que anotaba todo. Por ejemplo, él iba en el colectivo. Bueno, no sé si iba en el colectivo, pero bueno. ¿Se le ocurre una idea? ¿Se le ocurre una idea? Y anotaba. ¿Se le ocurre otra cosa? ¿Podría ser esto? Anotaba. Excelente, ¿eh? Y bien le fue. Y muy bien le fue. Y le fue muy bien. Así que, ideas para Libra esta semana. Y si no tenés las libretitas, cómpratela porque para todo el año se te va a ocurrir. Pintar la casa. Anotás. Ay, me falta clorofila. Me compré la casa. Entonces, es bueno porque después de sin saber pendiente. Uy, la clorofila. No, la verdad. Ahí tenés todo anotadito. Muy bien. Dale. Scorpio. Vamos por Scorpio. Scorpio. Marte ayuda a superar el cansancio. Verano y romance para Scorpio. Ahí significa, ojo, no abandonen a los animales en la calle. Ahí hay perritos abandonados, ¿ves? Sí. Cuidado a la gente que se va de vacaciones. Dice, ay, no sé con quién dejar el perro. Sí, atención con los animales. Además, dice, le dejo agua y comida, ¿eh? Pero pobrecito. ¿Y el amor? Por eso. Claro. Se lo dejas a alguien, qué sé yo, a tu suegra, a tu mamá, a tu tío. Decir, cuídamelo. ¿No es cierto? Vamos. Sigamos. Vamos con Sagitario. Venus en Acuario. Venus en Acuario. Sí. Lo ayuda a hacerse muchas... Va a ser real sus fantasías. ¡Epa! ¿Fantasías de qué clase? De todo tipo. De todo tipo. Gracias, uno tiene que soñar porque después se concreta. Primero es la mente y después es la acción. Aunque esté boca abajo, no importa. ¿Vos soñaste estar acá? Sí, obvio. Toda la vida. Y después se cumplió. Se cumplió. Lo tenemos acá. Acá estoy. Ahí está. Ah, con un ordenón. Es un sueño. Ahí está. Acá está. Vamos con Capricornio. Capricornio. ¿Vamos? Sí, sí. ¿Cómo saca la cartita? Vamos con Capricornio. Bueno, Capricornio, organice los sentimientos y con la verdad. Y organiza en su casa. Ah, muy bien. Es ordenado. Esta carta habla de arreglos en el hogar. Ah, muy bien. Ahí hay alguien que tira una pared y quiere hacer dos habitaciones. ¿Ves? Esa carta habla y se arregla la pared. Significa que el que no se va a vacaciones puede trabajar en su casa. Ah, está bien. Que aproveche entonces. Perfecto, Capricornio. Y cuida los huesos. Acuario. Acuario, vamos. Para Acuario, no se achique de sus colegas. Y prepárese para competir. Para Acuario, la recomendación de Acuario es disfrutar de lo natural. Ah, muy bien. Así que, Acuario, excelente. Mirá, están en plena evolución. Fíjate, ahí hay una charla. Sí. Hable con la verdad los sentimientos. Siempre. Siempre con la verdad. Cualquier cosa podés, no sé, pero con los sentimientos no se juega. Siempre con la verdad. No, nunca. Nunca, nunca. Siempre con la verdad. No te quiero más, ¿no? No, no. O te quiero, o te amo. Ya está. No, te quiero. Pisis. Vamos, última, Pisis. Momentos para crecer, ¿eh? Dale. Se sentirá con fuerza y pasión y nuevas ideas. Y bueno, y acá está lo que yo decía. Sí. Tenemos al planeta Marte en Pisis. Ahí está, ¿ves? Significa las ideas internas, vas a estar muy bien. Fiestas. Hay una palmera con un sol. Aquellos piscianos que se quieran ir, por ejemplo, a Brasil o algunas islas. Margarita. Sí, en Alemania. ¿Por qué no? Miami. Miami. Ahí lo tenés. Y además, Pisis ayuda a liberar la mente y recuerdos y la libertad. Pisis, Martes en Pisis trae inconvenientes con la libertad. Fíjate lo que está pasando en el mundo. Sí. Sobre todo, lo que estabas contando vos hoy, en Francia. Eso es, la libertad es para todos. La libertad es libre y libertad de expresión, Marte en Pisis. Bueno. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a vender el librito. Sí. ¿La muestra? ¿Tengo olor a pasto? Sí, tenés olor a clorofila. Olor a clorofila. Con ananá. Me sale por los poros. Con ananá. Sí, con ananá y durazno. Sí, mirá. Bueno, predicciones 2015. Mirá. Acá está el libro de Lourdes Verón. Acá atrás escribís. Y cómo se limpia la vivienda. De las malas ondas, de las malas energías. Esperá. Ah, ¿los pedidos? Acá. Acá. Ah, muy bien. Ahí lo pedí. Ahí escribís. Tenés que limpiar todo. Limpiate. Sí, sí, limpiate. Por dentro y por fuera. Muy bien. ¿Nos vamos a ir a la pausa? No, nos vamos. Ah, ¿ya nos vamos? Pero son las 10. ¿Ya qué vida y lengua? ¿Qué rápido se te pasó, Lourdes? Nona, Nona, ¿qué hora? Ay, ya a las 10. Hijo, qué tal. La pasás bien. La pasás bien, Sonza. Qué rápido vuelve a este programa. Qué lindo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todos por haber venido. Que tengan un muy buen lunes. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana por la pantalla de Metro. Chao. Similitudes que soñás.